Mecanic, una figura de los amos del universo, la cual mi hermano desde niño me ha parecido fabulosa. El hecho de que tenga cuello retráctil me parecía fantástica. De niño, yo siempre quise tener esta figura. Es más, muchas navidades se las pedí a mis padres, pero realmente como las importaciones estaban prohibidas, muchos másteros de el universo eran muy, pero muy difíciles de conseguir. Esta figura, junto a algunas otras más, las terminé viendo algunos amigos que se las terminaban trayendo de Estados Unidos y eran hermosas. Es así cuando feliz, contento y rebosijante me conseguí el Mecanic de la serie Classics. Lamentablemente, este de aquí perdía el truco. Así es que supuse que en algún momento sacaron un remake de las figuras y iban a recuperarlo. Pero el tema es que al conseguir el Mecanic con el Brown Reaper y sacar, extraer la figura, me di cuenta de algo. Que esta figura corría la misma suerte del Mecanic Classics. Figura la cual cuenta con un cuello intercambiable, o sea, pierde el truco. Y esto de acá nuevamente me dejó un poquito triste. Pero así, como el Cobra Khan, no voy a dejar pasar el momento, la oportunidad de hacerme mi propio Mecanic. Un Mecanic Origins que conserve el truco vintage, un truco tan hermoso que solía tener esta figura. Así que mi hermano, vámonos al taller. Mira, este Mecanic de acá es mi Mecanic. Un Mecanic que tengo hace muchos años. El tema es que se cayó y se terminó rompiendo el brazo. Y terminé arreglándole este brazo con otra pieza de Motu que ya tenía cortada, lista, preparada. El tema es que hace unos días terminé comprando un nuevo Mecanic. Y decidí obviamente utilizar el Mecanic antiguo, mi Mecanic que ya estaba roto, para poder trabajar esta figura. ¿Ves? Esto suele suceder mucho. Al sacarle el brazo se termina partiendo, se terminan rompiendo. Este plástico, mi hermano, es un plástico muy endeble, muy frágil. No te preocupes por esta ruptura, porque esta ruptura de acá la voy a hacer calzar perfecto al final. Además de que lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. No solamente vamos a cortar la cabeza, sino también vamos a agujerear todas estas partes para poder colocar las piezas de esta figura. Del Mecanic de Motu Origins. El Mecanic que te viene con el Ground Reaper, cosa que yo creo que esta figura debería haber venido sola, porque no soy muy fan de este vehículo. Lo primero que voy a hacer es agujerear, agujerear los brazos, cortar y agujerear los brazos. Como ya viste en episodios anteriores, lo que tengo que hacerle es un agujero de este diámetro. Esto se presta perfectamente para esto de acá. Ya por lo pronto, aquí ya tengo la base para que pueda empezar a trabajar el agujero del brazo. Ya anteriormente yo he desarmado esta figura de Mecanic y el mecanismo es fabuloso. Mira, este mecanismo cuenta con este pedazo de metal, este pedazo de metal y esta ranura. Esto, mi hermano, hace que al girar, fuerza esta zona y al forzarla, esto va a subir. De esa manera funciona un mecanismo tan fácil, pero tan impresionante. La idea es que el brazo entre y tenga todo el movimiento posible y enganche. El gancho, en el gancho está el truco. Ahora, al momento de masillar, porque voy a tener que masillar esta parte, tengo que tener mucho cuidado con tapar esta canaleta, porque si tapo esta canaleta de acá, se arruina absolutamente todo el trabajo. Vamos a tener que hacerlo poco a poco. Voy a intentar de que el gancho, el agarre, esté por abajo. Así, de esa manera, no obstruyo absolutamente nada de truco. Ahora viene la parte que más me duele hacer, que es cortar la cabeza, mi hermano. Para este caso, no exactamente la cortas de esta zona, de la zona del cuello. Tienes que cortarlo un poco más arriba, porque gracias a la fricción y el calor, usualmente si lo cortaría desde exactamente el cuello, el cuello se me aplanaría un poco y perdería este gran truco. Ya tenemos la base de toda la parte superior, porque todavía me falta la parte inferior, que todavía no sé cómo lo voy a resolver. Bueno, si voy a cortar esto y lo voy a pegar, como hice con el Rattler, o voy a adaptarle estos ganchos en las piernas, para que las piernas sean mucho más móviles. Creo que va a ser el primero, pero todavía voy a ver bien esa parte de ahí. Ahora, lo que necesito hacer también es crearle un cuello a esta figura. Por ende, chacherita, voy a tener que cortar parte de esta pieza, para poder hacerle el nuevo cuello, el cuello para que tenga todo este movimiento. Voy a tener que cortarlo desde un poco más abajo y darle forma para que pueda calzar aquí dentro. Ahora voy a tener que pulir toda esta zona de acá, para darle forma y pueda entrar en esta parte de acá. Un detalle que tuve que hacer fue crearle esta entrada de acá. Mira, ¿por qué razón tuve que hacerle esta pequeña entrada? Para que al momento de colocarlo acá, ves esta línea, ves este fierro, calce y no obstruya el truco del cuello largo. Sino de otra manera, imagínate que estuviese así, al momento de colocarlo, simplemente no entra. Esto de aquí vamos a pulirlo un poco, realmente vamos a pulir un poco toda esta parte de acá, para luego darle amor con el pegamento. Mira, acá te voy a enseñar un truco que me pidieron hace unas semanas atrás, que es cómo pulir las cabezas para que la cabeza pueda tener mucho más movimiento. Te cuento rápido que esta figura en especial, al momento de colocarla con su cuello, en esta parte no logra tener este mismo movimiento, ¿de acuerdo? Si la coloco aquí, esta figura va a tener un movimiento mucho más, mucho más rígido. Mira, observa, te das cuenta. Así es que lo que voy a hacer es agujerear un poco más esta zona, para que esto de acá tenga un movimiento más fluido y no solamente quedarse en esta parte de acá. Mi brother, acá sí vas a tener mucho cuidado, suavemente voy a agrandarle toda esta parte roja, ¿ves? Pero con mucho cuidado, con mucho, mucho cuidado. Observa, y ahora tengo mucho más movimiento, ¿te das cuenta? Escúchame bien, lo que voy a hacer es cortar esta parte del cinturón primero. Esa parte hay que tener mucho cuidado. Recuerda que este material se resquebraja por cualquier cosa. Mira, aquí se me terminó partiendo y he tenido que pegarlo, pero no hay ningún problema. Acá voy a tener que macillar después. Bueno, realmente voy a tener que macillar para que los brazos entren. Voy a, entonces, colocarle estas piernas y conserva el truco. O sea, todo, todo, todo el cambio, el cambio real radica en el torso. Y nada más, así es que vamos a darle. Una vez limado, ya tengo toda esta zona casi, casi lista. Voy a cortar esta parte y lijar un poco para que esto pueda entrar tranquilamente en esta parte de arriba, esta parte superior. Actos seguidos, caro, mira, la idea es que esto, esta línea, calce en esta línea. Observa, clinch como si fuese hecho para esta figura. Si lo pego, ya voy a tener el truco totalmente activo y voy a tener que restaurar con pintura esta zona. Pero antes de pegar esto, voy a tener que armar la parte de los brazos. Esta de acá ya, creo yo, parte más difícil de este custom. ¿Por qué razón, mi hermano? Simple. Porque acá al costado están las canaletas que permiten que esto pueda moverse, pueda subir y bajar. Como voy a tener que masillar esta parte, las canaletas no pueden taparse. Y al momento de estar subiendo y bajándolo para destapar las canaletas, no quiero que le entre masilla. Porque si entra masilla, en vez de quedar así, va a empezar a quedar un poco más salido. Y ahí la cosa no va a ir nada, pero nada bien. Así es que mucho cuidado con esta parte de acá. Por lo pronto también, trajo ambas linas, masillé un poquito estas líneas que tenía acá. Voy a esperar que seque para pintar toda esta zona. Para que esto pueda encajar perfectamente acá, en primer lugar, con masilla epóxica, lo que voy a hacer es darle un borde. ¿Por qué razón le doy este borde? Porque al momento de colocar esto dentro de la pieza, va a ser más fácil de que pegue. Porque si estaría sin esto, bailaría. Y tendría que hacer un súper trabajo. Tuve que hacer primero la práctica con esta parte, para poder enseñártelo de la mejor manera. Y ahora, lo vamos colocando poco a poco al centro. Y ahora, empezar a masillar los alrededores. Para que coja muy bien la pieza y ya no se deje de mover. Listo. El truco no se ha tapado, porque lo he hecho con mucho cuidado. Y ya tengo estas agarraderas enmasilladas. Solamente tengo que esperar que seque. Voy a aprovechar también para de una vez pegar esta parte de acá. Y luego, mi hermano, dejarlo secando unas cuantas horas. Buenas horas. Porque esto de acá, al no tener ningún enganche, me preocupa que con una caída, se pueda despegar tranquilamente. Gente, pasó algo triste. Dejé la figura secando en la ventana, como lo suelo hacer. Y se cayó el primer piso. No me di cuenta en qué momento. Así es que cuando fui a buscarla, la encontré totalmente despedazada. Se ha caído. Este plástico de aquí, como te dije, es quebradizo. No he encontrado la cabeza aún. Pero debe estar en el patio de la vecina, de abajo. Me acabo de dar cuenta que la cabeza estaba acá. Este, no la coloqué, no la coloqué en el pin al momento de secarlo. Realmente, me da mucha, mucha pena todo el trabajo que se hizo y se terminó rompiendo, mira. A ver, en definitiva, no todo está perdido. En un inicio pensé en pegar todas las piezas y restaurar toda la figura. Porque al fin y al cabo estaba totalmente finalizada. Pero, 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 recordé que en la feria del juguete, Pio Mekanec, a un buen precio, también está totalmente desnudo, sin absolutamente nada, armadura, armas, nada. Así es que nos dirigimos a la feria del juguete, a continuar con esta maravilla. No quiero reparar la figura, en verdad. Me da mucha pereza, aparte le faltan muchas piezas. Como te dije, intenté, intenté pegarlas. Quedó, quedó muy bien, eh. Pero le faltan muchas partes. Prefiero comprar otro. Y continuar esta faena. Así es, mi hermano. Logramos conseguir otro Mekanec a un excelente precio. Obviamente que voy a agradecer mucho a la persona que me lo vendió. Porque sí me lo dejó un precio bastante, bastante bueno. Así es que lo que voy a hacer es, en primer lugar, abrir. Esta vez voy a abrir la figura para extraerle todo. Y luego lo voy a cortar los brazos. Voy a hacer que esta parte sea absolutamente rápida. Así es que con todo. Ya tenemos el secreto del Mekanec. Realmente es la canaleta también que tiene. Ya te mostré cómo funciona esto con la canaleta. Así es que esto de acá se va a intercambiar. Todas estas piezas se van. Que me van a servir para otro custom. Y entra este de acá. Listo, está toda precioso. Ahora, una vez lo tengo así. Primero, cortar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así mismo, dándome amor, comprensión y ternura a este video. O compartiéndolo, haces mucho por el canal. Recuerda visitarnos en nuestro TikTok, en nuestro Instagram. Diferentes cosas, diferentes locuras que estamos haciendo. Nos vemos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!